A ver si funciona la traducción, la interpretación. ¿Escuchan ustedes, por favor, al castellano? ¿La interpretación se escucha? A ver qué canales tenemos, para qué idioma. Vamos a ver, para ajustar la interpretación, que nos digan algo. ¿Estoy hablando en español ahora o en... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien, parece que funciona. Bien, estimados señoras y señores, muchísimas gracias por haber acudido para reasistir aquí a este foro de Gaidar. Hemos tenido algunos cambios en los horarios por la visita del primer ministro ruso. Pido disculpas por cierta demora, pero espero que no sea una incomodidad para ustedes. Quiero saludarles una vez más en este debate dedicado a las relaciones ruso-españolas, dedicadas al cuadragésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Soy Igor Barsic, de la Academia de RANEPA. Es que en nuestro centro tenemos muchos estudiantes de España y también hay estudiantes rusos que practican en universidades españolas. También funciona aquí el Centro Ruso Español de Cooperación en el Ámbito de la Educación. Por eso hemos sido los anfitriones de esta actividad. Espero que ustedes se unan a nosotros. Quiero agradecer a nuestros colegas, más que nada a la Embajada de España, a los huéspedes españoles que han podido acudir a participar en este acontecimiento. Estos acontecimientos son expertos muy conocidos en España, en Europa. Algunos de ellos, como ya lo han visto ustedes, están presentes aquí en la sala. Todavía estamos esperando a algunos más. La ponencia clave será presentada por Emilio Lamo de Espinosa, del Instituto Elcano, que será nuestro ponente clave de hoy. Estoy muy reconocido también por el apoyo de la Embajada de España. Está hoy con nosotros el encargado interino Ignacio García Valdecasas. Si no hubiera sido por el apoyo de Álvaro de la Riva, consejero de la Embajada, así como de don José Aurelio Llanesa Villanueva, agregado de Educación de la Embajada Española. Queremos agradecerles ese apoyo. No voy a presentar ahora a todos. Solo quiero decir que de los colegas extranjeros está la delegación de la Universidad de Niza Sofía, nuestros colegas de Francia, la señora Vidal, rectora de la Universidad, presidenta de la Universidad, gracias por estar aquí con nosotros, y todo el equipo de la Universidad con la cual mantenemos unas relaciones tradicionales y muy buenas. Quiero saludar especialmente a los representantes de la cantillería rusa, el señor Alexey Meshkov, viceministro de Exteriores de Rusia, y lo principal es un honor para mí que ha aceptado que estuviese como su asistente, nuestro respetado don Igor Ivanov. Y antes de que le dé la palabra a Igor Ivanov, que ustedes conocen perfectamente, quiero adelantar solo que es una persona legendaria. Hemos querido pedir una foto incluso de Igor Ivanov, presidente del Consejo Internacional de Rusia, pero quiero que nos muestren la foto donde hizo la bandera de la Federación de Rusia, porque fue el último embajador de la Unión Soviética, el primer embajador de la Federación de Rusia en España. Por favor, más que nada, quiero agradecer a los organizadores de ese encuentro, que efectivamente son 40 años de relaciones diplomáticas, a ver si es mucho o poco, yo creo que es un gran acontecimiento para las relaciones bilaterales de los dos países, y luego voy a explicarlo. Esta foto de cuando hizo la bandera, es significativa esta fotografía, porque sabrán ustedes que la embajada oficialmente recibe del Ministerio de Exteriores las banderas, los pabellones nacionales, pero cuando se disolvió la Unión Soviética y empezó la Federación de Rusia, no teníamos la bandera en aquel momento, la bandera de la Federación de Rusia, por eso pedimos a nuestras señoras que habían comprado las telas y en una noche confeccionaron la bandera rusa que habíamos izado al día siguiente. Cuando arribé a España fue a principios de diciembre del año 91 y a los 10 días más o menos se acordó una reunión para la entrega de las credenciales con el rey Juan Carlos I. que me acreditaban como embajador de la Unión Soviética, pero estaba claro que la época de la Unión Soviética ya se iba al pasado histórico y cuando entregaba yo las cartas credenciales al rey que lo conocía ya desde hace algún tiempo, antes de que llegó a ser rey de España, porque desde los años 70 yo ya trabajaba en España, le dije al rey que le pedía que recibiese las credenciales como un embajador que representa a su propio país y en esa audiencia protocolar cuando me recibía en una entrevista privada él se fijó en esta frase porque ellos me fijó ahora en esta frase, parece que debido a las particulares históricas de la Rusia moderna y de España de hoy, entre los dos países siempre hemos tenido una cierta comprensión especial y aquel periodo de transición muy complicado cuando vivió España en los años 70 y 80 y que fue seguido en nuestro país con una atención muy especial de la misma manera en España estaban siguiendo el periodo de transición en Rusia en los años 90 no quiero trazar paralelos pero lo principal es que en España entendían muy de cerca los problemas que enfrentaba nuestro país en la década del 90 me acuerdo que un político español muy famoso que desempeñaba un papel clave en la transición española me dijo Igor que tengas en cuenta que tanto como en España también tendrán ustedes mucha gente que le van a palmear el hombro y van a decir somos sus amigos y les ayudaremos pero nadie nos ayudó decía y España tuvo que pasar un periodo muy complejo y gracias al esfuerzo del pueblo español a nuestros esfuerzos hemos podido transitar hacia la democracia yo creo que también ha sido importante que Rusia transitó hacia en este periodo apoyándose en sus propias fuerzas y este periodo es bastante corto históricamente y teníamos una pausa muy larga en nuestras relaciones pero hemos podido estructurar unas relaciones muy buenas a nivel muy alto en lo político no tanto en los negocios pero a nivel político en un periodo muy corto hemos logrado un nivel que podía paragonarse con el nivel de Rusia con los países claves de Europa y eso gracias a la recíproca comprensión de los procesos complejos que habíamos vivido en aquel momento y además un papel muy especial y clave en esta evolución dinámica entre las relaciones bilaterales se debió al rey Juan Carlos I ustedes verán esa exposición en el pasillo con las fotos donde se ve al rey saludando a Mikhail Gorbachev y luego a Yeltsin al presidente Yeltsin que fue una de las primeras visitas a España después de la desintegración de la Unión Soviética que visitó España Gaidar luego el presidente Putin el primer ministro Medvedev visitaron visitaban España siempre recibidos por el rey y claro el gobierno siempre ha desempeñado un papel importante pero esa coherencia en el desarrollo de las relaciones diplomáticas se debió al gran papel del rey Juan Carlos I hoy tenemos unas relaciones muy maduras que a nivel político responden a los estándares internacionales más elevados pero creo yo que se ha de aplicar más esfuerzos para que las relaciones políticas sean complementadas con las relaciones en otros ámbitos y más que nada en el ámbito económico yo creo que podremos hoy analizar estos temas hoy gracias gracias Igor Ivanov si dicen que en una conferencia si el micrófono funciona y si los equipos funcionan se podrá considerar que el foro ha sido exitoso tenemos la foto de la bandera en mis manos y espero que la podremos ver también bien en la pantalla aunque no veo ninguna costura en las banderas así que las costureras han sido muy buenas las que confeccionaron la bandera rusa por favor puede sentarse mientras en el sillón de Pedro que todavía no ha llegado Boris Aleksandrovich quiero darle la palabra así que le invito a que se sienta aquí porque tenemos que recordar por favor que no se hagan las fotos con el letrero estamos viendo al primer embajador de Rusia en España y también tenemos que recordar al primer embajador de España en la Unión Soviética y espero que la pantalla funcione Juan Antonio Samarancho Samarancho el primer embajador de España que siempre tenemos un recuerdo muy caluroso también por su apoyo olímpico este fue el primer embajador español en la Unión Soviética para recordarlo bueno y aparte que las fotos ya se han arreglado bueno los fallos se deben a mi culpa y todo lo bueno es la agencia EFE la agencia informativa española y la exposición que vamos a inaugurar hoy ha sido organizada por la agencia EFE y nos agrada que la agencia EFE sea el patrocinador informativo de este foro de Gaidar por primera vez y quiero que saludemos al representante de la agencia señor Vera tengo tengo mi propio guión he cumplido con la parte de introducción Igor Ivanov ya nos ha saludado ahora el rector de la academia que nos salude también estimados colegas les saludo sinceramente estamos muy interesados en desarrollar nuestra cooperación con España con sus universidades tenemos muy buenas relaciones con las universidades españolas en sus orígenes están las ideas del señor Barziz y también con el señor Daganov que es el viceministro de educación de Rusia que planteó el año pasado acelerar y estrechar aún más nuestras relaciones con España y con Igor Ivanov también hemos estado hablando con el embajador español y ha propuesto una mesa redonda para celebrar para que lo presida Igor Ivanov digo vamos a intentar llamarle le llamé a Igor Ivanov que él aceptó enseguida por cierto y bueno de un móvil a otro hemos hablado perfectamente y claro parecía que en cuatro meses era imposible planificar pero hemos arreglado eso sin problema y le agradezco mucho a Igor Ivanov que haya llegado todo al buen término y agradezco mucho a la cancillería rusa y a todos los socios españoles muchas gracias yo creo que hemos tenido un follete muy bueno para este foro así que perdónen que haya llegado un poco tarde al inicio acaba de marcharse el primer ministro ahora estoy con ustedes gracias nos ha recordado como ha parecido la idea de organizar este evento muchísimas gracias al señor embajador señor jose ignacio carvajal garrete quien hizo mucho para desarrollar las relaciones entre nuestra academia y las universidades españolas pero los embajadores cambian y las relaciones se mantienen y es muy grato que hoy la embajada española está representada aquí por el señor valdecazas ignacio garcía usted tiene la palabra por favor muchas gracias sigo en primer lugar me gustaría agradecerle al foro de la atención especial hacia el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Rusia muchísimas gracias además gracias a la academia de economía popular nosotros hemos podido organizar la exhibición de fotografías organizada por EFE y por la embajada de España en Rusia que representa un panorama de los 40 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países les invitamos a todos ustedes a los invitados del foro a visitar esta exposición en español voy a hacer una pincelada muy breve para agilizar el debate y quiero resaltar dos notas de lo que creo que son esenciales en la evolución de los 40 años de relaciones desde el punto de vista de un diplomático profesional desde el principio hemos tenido la sensación de que al empezar las relaciones con Rusia con la Unión Soviética teníamos la asignatura pendiente de recuperar el tiempo perdido recuperar lo perdido por la ausencia de relaciones durante 61 años con el breve paréntesis de la guerra civil recuperar el tiempo perdido en el sentido de que era siempre una carrera contra reloj por dotarle a las relaciones del mayor contenido posible en el menor plazo de tiempo posible esa ha sido una sensación que hemos tenido durante los últimos 40 años y por otro lado la otra nota que quiero resaltarles es que las relaciones y el ministro Ivanov y el viceministro Mezcova están dando acuerdo conmigo se han caracterizado esencialmente por mantener un diálogo basado en el respeto y por la voluntad de escuchar y de conocer mejor a la otra parte yo soy testigo igual que ellos de estos 40 años yo ingresé en la escuela diplomática justo en el 76 vine a Moscú como becario con el embajador Samarans en el verano del 77 y volví como secretario de embajada en el 81 y ahora he vuelto como ministro consejero a la embajada soy testigo y creo que puedo dar estas dos pinceladas con absoluta absolutamente fidedigna para terminar lo que quiero resaltar es este espíritu de diálogo que ha imperado en estos 40 años que es un diálogo franco un diálogo respetuoso basado en los principios de los valores comunes que creo que España Rusia y el resto de Europa tenemos en común muchas gracias y volveré a intervenir a lo largo del debate si es oportuno muchas gracias muchas gracias señor ministro consejero y nos gustaría ver también al embajador de Rusia en España le hemos invitado al señor Yuri Korchagin pido disculpas nos dio su palabra pensamos en la voz la mejor voz para leer esta palabra y hemos decidido pedir que lo haga el director del centro de cooperación en Rusia y España en el ámbito de formación la persona que es responsable por el trabajo real el trabajo práctico Olga muchísimas gracias a usted yo creo que su voz es la mejor voz para que lea el mensaje del señor Yuri Korchagin Yuri Korchagin nos envió un mensaje desde Madrid y este mensaje es estimados participantes del foro de discusión en el año 2017 celebramos el 40 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y España y del 350 aniversario de la llegada a España de la primera embajada rusa y es una buena razón para revisar las relaciones bilaterales que empezaron hace cinco siglos por un intercambio de mensajes entre los reyes ruso y español y también para analizar el estado moderno y las perspectivas de nuestra cooperación nos es muy grato que este evento del año aniversario es un evento que representa una discusión científica en el marco del foro Gaidar dedicado a las relaciones entre Rusia y España con participación de representantes importantes de círculos diplomáticos de círculos culturales y estoy seguro de que el intercambio de opiniones contribuirá a la profundización de las relaciones entre Rusia y España al entendimiento de las tareas que nos unen y a la búsqueda de nuevos modelos de interacción muchísimas gracias a todos los organizadores y participantes del foro y les deseo a todos un trabajo exitoso de fructífero Yuri Korchagin y ahora vamos a pasar directamente a nuestra conferencia creo que todos nosotros tenemos que felicitar unos a otros con la posibilidad de escuchar hoy la ponencia del señor Juan Emilio de Espinosa nosotros con don Emilio somos de la misma generación y aunque llevo más de 40 años trabajando en relaciones con España no nos hemos encontrado mucho pero conozco muy bien sus obras sus ponencias y no solo en los años anteriores en los años 80 sino también con las ponencias y discursos más recientes siempre son muy acuciantes y siempre son de gran interés para el público y influyen considerablemente en la creación de la opinión pública en España don Emilio hoy en día encabeza el Instituto Royal Encano creado en el año 2001 y es el think tank líder de España y uno de los think tanks líder de Europa y como nuestro consejo consejo ruso de asuntos internacionales que tengo el honor de encabezar fue creado en el 2005 también es un consejo muy joven entiende perfectamente lo complicado que es alcanzar en un periodo de tiempo tan corto un resultado tan importante y está claro que en el Instituto participan activamente con el Instituto los políticos los científicos destacados pero la autoridad que tiene el Instituto en gran parte se debe al trabajo de don Emilio a su alta importancia desde el punto de vista de especialistas en el ámbito de relaciones internacionales no voy a enumerar sus títulos con decoraciones tiene muchos lo puede ver en la internet lo puede ver en otras fuentes pero me gustaría comentar que observo con gran interés el análisis yo diría valiente y las declaraciones políticas valientes que caracterizan a los discursos de don Emilio y para poner un ejemplo dice que para Europa no hay otra alternativa de crear los Estados Unidos europeos o una de las últimas declaraciones que he visto el futuro de la humanidad en gran parte depende de la situación en China si la situación en China es desfavorable pues si es favorable todo el mundo también estará bien puedo mencionar otros discursos suyos relacionados con el espacio euroatlántico relacionado con las relaciones entre Europa y Estados Unidos todos son de gran interés ya que repito son muy atrevidos es mucho más fácil hablar de forma ambigua en vez de hablar de forma clara y bien concreta y eso es un asunto para discusión hoy podremos tocar distintos ámbitos distintos aspectos a mí me interesa mucho la opinión de don Emilio sobre las relaciones entre Europa y Rusia en adelante en futuro y nosotros entendemos los problemas actuales pero cómo ve el futuro de Europa de gran Europa dónde tiene que terminarse y cómo será esta Europa en un contexto nuevo asiático o tiene que ser una Europa euro atlántica que irá más al occidente esto es lo que se decide hoy porque como menciona don Emilio en sus discursos y en sus trabajos el sistema bipolar ya está en el pasado el sistema unipolar no ha podido formarse y hoy estamos en un periodo de transición en el ámbito de relaciones internacionales España tuvo su periodo de transición en los años 70 80 después del periodo de franquismo Rusia tuvo su periodo de transición después de la caída de la ex unión soviética y hoy en día todo el mundo vive este periodo de transición pues cómo será la nueva orden mundial tenemos que decidirlo nosotros todos somos participantes activos de este proceso y claro está que la opinión de un científico tan como señor Espinosa son importantísimos para nosotros para poder analizar esos procesos complicadísimos y entender su transcurso así que quiero volver a agradecer a don Emilio el haber encontrado la posibilidad de venir a Moscú y a pronunciarse ante nosotros gracias a todos voy a hablar en español me piden que lo haga con lo cual evitamos el tener que la que hacer esa doble traducción usual del español al inglés del inglés al ruso y vuelta atrás que es una doble traducción que es casi una metáfora de nuestras relaciones que en lugar de ser relaciones bilaterales parecen mediadas por otras cosas y algo más sobre esto diré posteriormente mi agradecimiento mi agradecimiento a los organizadores mi agradecimiento a la RANEPA por su amable invitación a participar en este prestigiosísimo foro lo hago por bestimera espero que no sea la última me complace hacerlo en compañía sobre todo del ministro y ex embajador Igor Ivanov una gran personalidad un hispanista ejemplar que puedo asegurar que dejó un extraordinario cariño y has recordado en Madrid de un modo excelente ministro, embajador debe saberlo lo sabe y me complace también ver tanta gente joven en esta sala para hablar del tema de España eso es casi casi lo que más me alegra y lo que más me satisface es ver tanta gente joven que además no utiliza no utiliza auriculares de modo que quiere decir que está que está entendiendo mi castellano lo que me piden es que lo que me pedían es que hiciera una breve introducción de no más de 20 minutos al tema que nos trae hoy en principio el tema era la conmemoración del 40 aniversario del restablecimiento y su rayo esta idea de relaciones diplomáticas entre España y Rusia tema al que más adelante se le añadió el tema mucho más complejo mucho más amplio que no podré sino abordar muy tangencialmente de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea no necesito señalar que este si el primero el primero esta mañana hablábamos de muchos cisnes negros bueno el tema de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia pues puede ser un cisne negro mientras que el tema de las relaciones bilaterales como veremos más que un cisne negro es el lago de los cisnes y la situación es verdaderamente una situación muy buena me serviré para esta presentación de un powerpoint adelanto que la presentación es un poco larga por lo cual pasaré muy rápidamente por algunas de las diapositivas que me parece que son menos importantes y que se pueden comentar rápidamente pero si quien quiera disponer de la presentación completa la puede hacer la tienen los organizadores y en la página web del Real Instituto Elcano también ha sido colgada esta misma mañana la han colgado y está por lo tanto disponible al final utilizaré un minuto de publicidad sobre el Real Instituto Elcano es obligado si no lo hago me pasarán cuenta en mi casa haré un minuto de publicidad sobre el Real Instituto Elcano y ahí pondré la url las señas del Real Instituto bien pues vamos con la presentación la Unión Europea y Rusia cuadragésimo aniversario como decía los dos temas son distintos he tratado de vincularlos a través de un análisis histórico que me parece quizás quizás un poco osado y me gustaría conocer la opinión del auditorio y de los hispanistas que nos presiden hoy en fin en todo caso como memoramos como decía los 40 años 40 años es bien poco tiempo en la historia de los pueblos y especialmente en la historia de pueblos antiguos como es el caso tanto de Rusia como de España dos de los países más antiguos no ya de Europa sino del mundo hablo de restablecimiento pues ya hubo relaciones con anterioridad ya hablo de relaciones diplomáticas porque las sociales en el fondo nunca se interrumpieron aunque sufrieron claramente altibajos por lo tanto de lo que estamos conmemorando es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales bilaterales tres dimensiones a analizar en toda relación bilateral la extensión temporal la profundidad que varía que depende de la historia que marca el presente una historia que marca el presente en segundo lugar la intensidad de esta relación en buena medida marcada por la geografía y es evidente que España y Rusia se encuentran lejanes la una de la otra y luego por último la calidad de la relación esa relación es una relación buena o mala puedo adelantar que la historia es larga la intensidad es débil mejorando pero podría mejorar mucho más yo creo que podríamos hacer mucho más esfuerzo y finalmente la relación es buena la relación es claramente buena al menos en el terreno bilateral frecuentemente con algunos problemas cuando incorporamos la dimensión multilateral evidentemente como decía dos antiguos países con muy largas tradiciones diplomáticas en 1519 hay una primera embajada en 1525 llega noticia a Moscú del descubrimiento de América en 1667 ya aparece un primer embajador ruso en España Piotr Ivanovich Potenkin cabeza como digo de la primera misión diplomática y en 1722 a partir de ese momento se establecen embajadas regulares regulares que han tenido periodos de ascenso y ascenso pero embajadas regulares por Pedro I y Felipe V y Felipe V de España el embajador Potenkin debía de ser una gran personalidad aquí tenemos su retrato por un gran pintor español de la época Carreño de Miranda el retrato se encuentra en el Museo del Prado y como ven debió de causar bastante asombro en la corte en la corte madrileña pues su personalidad es potente y afirmativa hemos pasado en estos últimos años de la enemistad a la reconstrucción de relaciones no podemos negarlo durante el largo periodo de la guerra fría y durante el franquismo las relaciones fueron inexistentes es más nuestros dos países se consideraban enemigos esta es la realidad y tenemos que reconocerlo así sin embargo esta situación cambió bien pronto y sorprendentemente pronto y merece resaltarse efectivamente fue el 9 de febrero del 77 cuando el ministro de Asuntos Exteriores español Marcelino Oreja y André Gromico restablecen las relaciones diplomáticas aquí vemos la foto en la izquierda de los dos pero es importante resaltar que en el año 1977 no se había producido la caída de la vieja Unión Soviética y por lo tanto España reconoce todavía en ese momento y hay un digamos un entendimiento con la vieja Unión Soviética y por lo tanto y por lo demás tampoco en España se había ni siquiera consumado la transición todavía no teníamos la constitución española en el 78 estamos en un momento posfranquista posfranquista y soviético y en ese momento se produce un primer reconocimiento que luego efectivamente se reconfirma cuando la Federación de Rusia cuando quien nos preside hoy el embajador Igor Ivanov se hace cargo de la embajada a partir de ese momento ha habido viajes frecuentes vino Boris Yeltsin el rey Juan Carlos ha visitado Rusia como vemos en cuatro ocasiones Vladimir Putin ha visitado Rusia Medvedev también en el 2009 como vemos en el 2012 Vladimir Putin entregó al rey Juan Carlos I pero el premio nacional de Rusia las relaciones por lo tanto son continuas no voy a traer la relación de ministros etcétera que han venido y que han visitado en un sentido y en otro porque es continuo hay sin embargo cierta asimetría en el reconocimiento quiero decir con ello que en el año 2009 España y Rusia firman la muy importante declaración de asociación estratégica estratégica lo que eleva las relaciones de España con Rusia al nivel que tiene con otros países estratégicos como Italia o Alemania por lo tanto al máximo nivel al máximo nivel sin embargo en el nuevo concepto de política exterior rusa de febrero de 2013 que dedica un apartado expreso a la importancia de las relaciones bilaterales con países europeos menciona otros menciona Alemania Francia Italia los Países Bajos no menciona sin embargo a España hay una cierta asimetría por lo tanto en ese reconocimiento diplomático que por lo demás es bastante razonable aunque no sé si tanto pero en todo caso es razonable en el sentido de que Rusia es una gran potencia indiscutiblemente y España no lo es y eso pues se manifiesta en esta situación de pequeña asimetría yo quería como decía vincular el tema de España Rusia la Unión Europea España Rusia Europa acudiendo a una idea de un gran filósofo español el más importante Ortega Sett seguro que muchos han oído hablar de él quien decía que Rusia y España son dos naciones históricas en ambos extremos de la gran diagonal europea ambos extremos noroeste suroeste y apuntaba que en el fondo son las dos fronteras de Europa y las dos fronteras de la civilización occidental la frontera del este y la frontera del sur como tal y ese carácter fronterizo ha tenido una enorme relevancia en nuestra historia nos ha marcado y en cierta medida nos sigue marcando y establece una sorprendente semejanza entre dos países que por lo demás son evidentemente tan distintos no tiene discusión esa distinción la primera es que ambos países han sido puente puente y vía de comunicación entre diversas civilizaciones y diversas culturas toda frontera es una vía de comunicación pero cuando la frontera se cierra la frontera que era una vía de comunicación pasa a ser un muro las fronteras son eso son muros son lugares de cierre de cierre y lugares de apertura y eso es algo muy interesante es una frontera por lo demás en expansión la frontera Europa expande la frontera de la civilización occidental hacia el oeste esto el gran historiador británico por ejemplo Toyby lo marca claramente España y Portugal puede ser honesto España y Portugal mientras que la frontera del este Rusia la prologa hacia el este claramente por Siberia es más casi al mismo tiempo se expanden las dos y al final nos acabamos encontrando en el Asca lo cual no deja de ser curioso al final del 18 barcos españoles y barcos rusos se encuentran en el Asca compitiendo por las pesquerías y por el comercio de las pieles etcétera ambos países por eso han sido objeto de leyendas negras no necesito resaltarlo fronteras que han venido ese carácter fronterizo ha venido a definir en buena medida la identidad nacional la identidad nacional se define como un espacio de conflicto con otras con otras civilizaciones con los árabes con los musulmanes con los moros en España eso ha venido a penetrar en la identidad nacional y fronteras que han acabado generando una importante ambigüedad de la cual creo que solo España y algún otro país tiene y es esta idea de si somos o no somos Europa esta ambigüedad acerca del carácter europeo de nuestra propia cultura y de nuestro país España ha sufrido durante muchos años la experiencia de no ser considerada europea Alejandro Dumas decía aquello de que África comenzaba en los Pirineos hay una larga tradición de considerar a España en un país orientalizante cruzas los Pirineos y estás en otra cosa los mismos españoles no lo hemos creído hemos vendido la imagen España es diferente España es diferente es otra cosa todavía hoy por ejemplo en Estados Unidos hay un discurso muy potente en algunos sectores de que lo hispano no forma parte de la civilización occidental es otra cosa es otra cosa está en Samuel Huntington el propio Trump juega con esta idea en pocas ocasiones lo hispano no es civilización occidental es otra cosa distinta por lo tanto hemos tenido ese problema también Rusia ha participado creo en buena medida de esta oscilación entre ser eslabófila eurofóbica y por el contrario ser no ya europea sino incluso la vanguardia de Europa la tercera Roma es decir lo más europeo el restablecimiento de Europa de modo que somos países que hemos estado oscilando los dos decimos voy a viajar a Europa quien dice que va a viajar a Europa es porque no se siente en Europa esta es una expresión muy curiosa que se oye en España y se oye también también aquí hemos tenido esa oscilación esa ambigüedad que yo creo que en el caso de España ha quedado zanjada definitivamente esto quería resaltarlo de hecho en este momento España es el país sin duda alguna junto con Portugal los datos del más reciente europarómetro se pueden ver y son muy interesantes España es junto con Portugal el país más pro-europeísta más pro-unión europea más pro-euro está gusto con la globalización está gusto con la unión europea no hay partidos anti-europeos no hay partidos xenófobos no hay partidos anti-inmigración no existen en España por lo tanto está en una ese dilema histórico que está en nuestra cultura ¿ha quedado zanjado? no sé si en Rusia ha quedado zanjado o no eso es un tema que lo tenéis que decidir los rusos si os interesa o no y cuál es la orientación que queréis tomar pero del mismo modo que lo hispano es sin duda alguna parte de la civilización occidental yo creo que lo eslavo es también parte de la civilización occidental para mí lo tengo pero no lo sé bien Rusia Unión Europea las relaciones entre la Unión Europea y Rusia en buena medida han sido una especie de ducha escocesa yo me daban duchas escocesas cuando era niño agua fría agua caliente y esto te acaba desorientando mucho y en buena medida esto es una ducha escocesa un largo invierno el largo invierno sin duda de la guerra fría del 45 al 89 seguida por una corta primavera la gran esperanza en el entendimiento tras la caída de la URSS en el 91 recordemos la gran catástrofe geopolítica del siglo XX según expresión de Vladimir Putin primavera que se salda como otras más recientes con una esperanza frustrada esperanza frustrada por ambas partes que se hacen reclamaciones muy amargas la una a la otra por una parte se dice que Rusia evoluciona hacia una sociedad iliberal con una economía primaria una suerte de petroestado que no respeta la soberanía de otros países para acordar sus alianzas que no respeta las fronteras de otros países Georgia Ucrania y que incluso parece estar utilizando todas las técnicas del moderno warfare técnicas duras y técnicas blandas para desestabilizar intervenir en otros países no necesito resaltar el debate intensísimo que hay en este momento en toda la prensa de medio mundo por la otra parte por la parte rusa se alega que no se respeta los límites de seguridad de Rusia que la Unión Europea acaba siendo el caballo de Troya de la ampliación injustificada de la OTAN nuestro embajador su embajador el embajador Korchagin en Madrid se pregunta quién está acercándose a quién quién se acerca a quién se acerca Rusia o Occidente quién se está moviéndose no se respeta las minorías rusas en la Unión Europea esto es un tema interesante trato a las minorías hispanorruso hablantes en los países bálticos especialmente la Unión Europea apoyó las revoluciones de colores apoyó a los golpistas de Kiev y aceptó con ligereza un gobierno caído de un golpe de Estado son reclamaciones que se formulan como vemos el resultado neto es que las relaciones están hoy en el nivel más bajo desde el final de la guerra fría marcadas por la mutua decepción y la desconfianza y la situación de sanciones y contrasanciones por lo que pone de manifiesto es esta situación negativa la Unión creo que mantiene tres grandes expectativas respecto a Rusia que se respete la soberanía estatal la integridad territorial que Rusia sea un socio constructivo en temas de política global Rusia insisto es una gran potencia es un país aunque quizás no tanto como se cree y se le valora y luego daré algún dato pero que sea un socio constructivo y finalmente que haya una actitud transparente y abierta como proveedor de energía que es algo de lo que la Unión Europea no puede pasarse necesita y no tiene alternativa a la energía gas petróleo que proporciona Rusia a pesar de las malas relaciones estamos condenados a entendernos la Unión Europea es el primer socio comercial de Rusia la Unión Europea es el inversor más importante de Rusia más del 75% Rusia es el tercer socio comercial de la Unión Europea especialmente como digo la dependencia energética de la Unión Europea de la energía rusa es enorme es enorme y no hay alternativa en el corto plazo no tiene modo de sustituirlo por lo tanto estamos condenados estamos condenados a entendernos y hay además numerosos espacios en los que esa cooperación es obligada es obligada y es absurdo que no cooperemos por ejemplo el tema de la lucha contra el terrorismo en la no proliferación nuclear en los temas de gobernanza global cambio climático la seguridad exterior en Oriente Medio en el Lejano Oriente algo fundamental a lo que aludía el embajador Ivanov que para mí es fundamental como incorporamos China al orden internacional como hacemos un engagement de China que se sienta cómodo y nosotros también y busquemos entre todos un acomodo a un país que son 1.300 millones de habitantes que es enorme que es gigantesco cuya economía ya supera en paridad de poder adquisitivo la de los Estados Unidos y por lo tanto tenemos que tomárnoslo muy muy en serio unos y otros más todavía Rusia que lo tiene como vecino el daño mutuo de las sanciones nos han hecho bastante daño menos claramente a la Unión Europea que a Rusia claramente luego hablaré de las contrasanciones que por ejemplo a España sí nos ha hecho mucho daño las contrasanciones rusas nos han hecho daño Rusia-España lejanos pero próximos una situación de simpatía y luego daré datos que son interesantes geográficamente lejanos evidentemente como decía anteriormente con escasas relaciones históricas de cierto modo Europa era nuestra frontera común Rusia hacía frontera con Europa nosotros hacíamos frontera con Europa frontera era lo que nos unía y nos separaba al tiempo no mucha proximidad de nuestras culturas distintas traslava y la latina aunque hay muchas dimensiones si se parecen pero próximos no hay contrasanciones históricas voy a insistir sobre eso inmediatamente con muy buenas imágenes y reputación mutua daré datos posteriores y con atractivo mutuo ese atractivo creo que existe y que ha existido y que ha existido siempre más allá de las imágenes de los países las imágenes de las poblaciones hay que separar siempre la reputación la imagen de un país y la reputación la imagen de los ciudadanos España no tiene hoy ningún contencioso bilateral con Rusia y viceversa esto no es frecuente casi muchos países precisamente derivados de la segunda guerra mundial y de historias complicadas España no tiene ningún contencioso es más los españoles no hemos participado nunca de la percepción de Rusia como una amenaza o como un peligro para la paz mundial yo me animo a que vayáis a ver los datos de los sondeos de opinión del Instituto Cano y lo que ponen de manifiesto es que no hemos tenido nunca esa sensación que sí han tenido muchos otros países es más en alguna ocasión recuerdo en los años 2000 cuando conoció de la guerra de Irak país que pone en peligro la paz mundial pues mucho más Estados Unidos que Rusia indiscutiblemente en aquella época dura de la guerra fría los españoles estábamos más en el antifranquismo que en el anticomunismo esta es un poco la conclusión y por tanto no participamos de esta la cooperación sin embargo entre España y Rusia se ha desarrollado mucho en el marco multilateral de los organismos internacionales y aquí España no tiene más remedio que compartir y aplicar las decisiones de política común con sus socios de esos marcos multilaterales básicamente OTAN y Unión Europea respecto a los países a elegir libremente sus alianzas el tema de Ucrania a Crimea en las sanciones a la Federación un ejemplo de cómo se puede complicar la situación bilateral como consecuencia de los compromisos un ejemplo que no tiene mucha importancia pero que nos ha dado algún disgusto algún disgusto es España ha tenido problemas con sus socios en la Unión y en la OTAN debido al rehabituallamiento de buques militares rusos en Ceuta en el puerto de Ceuta en el sur del norte de África y hemos tenido alguna dificultad y hubo que resolver un conflicto diplomático que seguro que los embajadores de aquí con el paso del almirante Kuznetsov cuando iba hacia Irak hemos tenido algún problema de modo que nuestros compromisos multilatorales crean en ocasiones cierta dificultad el marco jurídico institucional de las relaciones puede que sea suficiente yo creo que no es esto la clave el tratado de amistad y cooperación la declaración de asociación estratégica la que lo dije anteriormente la comisión mixta hispano-rusa un elemento clave la fundación Consejo de España-Rusa que hace tiempo que no se reúne que debería de volver a reunirse el Centro Ruso de Ciudad y Cultura de Madrid el Instituto Cervantes de Moscú había un intento de fortalecimiento reciente los tres años duales España-Rusia el año dual del 2011 el año dual de las lenguas y el año dual del turismo este último ha habido un gran éxito en el turismo especialmente el turismo ruso ruso a España hasta un millón y medio más de un millón y medio de turistas en el 2013 aunque hay que tener presente que a España llegaron el año pasado 70 millones de turistas por lo tanto un millón y medio parece mucho y es mucha gente pero en el marco de lo que es el flujo turístico recibimos 70 millones se produjo una caída muy fuerte como consecuencia de la crisis de las acciones etcétera de modo que ha disminuyo casi un tercio hasta 950.000 aunque parece que en el 2016 se ha percibido una leve recuperación como consecuencia de este turismo hay una presencia una minoría una colonia rusa en España escasa 60-70.000 personas según parece no mucho más concentradas alrededor de la provincia de Alicante pensemos que en itálicos hay 600.000 por ejemplo viviendo en muchos sitios etcétera por lo tanto es una colonia pequeña aunque ha ido creciendo aunque ha ido creciendo las economías de España-Rusia son economías complementarias se llevan bien hemos exportado y seguiríamos exportando productos agrícolas constantemente con todo con todo fíjense los datos siguen siendo muy pequeños en relación con lo que podían ser si comparamos en el 2015 las exportaciones y las importaciones de España con las de Italia que es un país parecido de tamaño parecido y con una producción parecida como vemos las de Italia son muchísimo más grandes por lo tanto creo que tenemos muchísimo campo para crecer más allá antes y después de las sanciones y las contrasanciones el impacto de las medidas rusas de torsión ha sido muy muy definitivo en algunos campos hoy decían que en la Unión Europea las contrasanciones rusas no habían tenido efecto que habían sido casi casi que es más bien un tema político en el caso de España no en el caso de España han tenido efecto y han sido muy perniciosas y han sido perjudiciales como vemos en este caso hay sectores que atraen la inversión cruzada especialmente por parte española en el área de las infraestructuras del transporte el agroalimentario el sector energético materiales de construcción por parte rusa actividades inmobiliarias turismo fundamentalmente existe el asimétrico atractivo de las lenguas aquí el atractivo es mayor el del español no deja de ser una lengua la segunda lengua lengua mundial que el ruso es mucho mayor el atractivo que ejerce y tengo datos que no estoy muy seguro no tenemos que tengo la sensación de que no tenemos buenos datos ni de estudiantes de español en Rusia agregados ni de estudiantes de ruso en España los que traigo los traigo aquí pero no me siento muy cómodo ni con unos ni con otros no me parece que son que son suficientes de modo que no los cuento si los quieren ver los veis pero no los voy a no los voy a contar y finalmente termino con alguna pincelada optimista alrededor de lo que llamaba las buenas percepciones la buena reputación mutua especialmente la excelente la excelente imagen que tiene España en Rusia estos son datos de estudios que hacemos todos los años con el Reputation Institute acerca de la imagen de España en otros países y luego tenemos con frecuencia también estudios en España de la imagen de otros países en España en este caso de Rusia en España y podemos comparar como vemos en este gráfico de los países analizados en el 2015 son datos muy recientes el país que tenía una mejor de los analizados una mejor imagen de España era Rusia lo cual pues nos sorprendió y nos sorprendió agradablemente yo no lo esperaba eso no quiere decir que sea el país más valorado por Rusia el país más valorado por Rusia aquí lo vemos es Alemania después el Reino Unido Francia Estados Unidos China Italia y luego Rusia y España casi al mismo nivel lo cual es significativo Rusia es de los países que se valoran mucho a sí mismos que tienen buena autoimagen España no España suele tener muy mala autoimagen somos muy autocríticos entonces el hecho de que los rusos valoren a España casi al nivel al que valoran a Rusia me parece muy relevante me parece muy interesante y a resaltar ¿cuáles son los atributos de la imagen de España en Rusia? pues son atributos excelentes esa es la verdad si vemos este diferencial semántico es un país amigo es un país voy a leerlo caliente que inspira confianza solidario democrático tolerante bueno y luego al final en la parte de la izquierda es un país básicamente tradicional y básicamente religioso ninguna de esas dos cosas es verdad no es un país religioso dejó de serlo hace mucho tiempo y ya no es tampoco un país tradicional pero esa es la imagen que tenemos y no es mala cosa porque creo que Rusia es un país tradicional y bastante religioso y por lo tanto que nos valoren así no es una mala valoración es una buena valoración en ese sentido no es un atributo malo es un atributo bueno a estos efectos la imagen de Rusia en España es peor yo creo que está marcada la del país creo que la de la gente es distinta lo mostraré después la imagen de Rusia está marcada por un viejo estereotipo alimentado por muchas cosas y como vemos bueno pues en la lista de países no está no está muy muy allá no veo en este momento cuál es la Rusia no lo veo pero no no es una imagen muy buena aunque ha mejorado como vemos ha mejorado la línea roja es la de la mejora de la imagen de Rusia ¿qué es lo que valoran los españoles en los rusos y lo que valoran los rusos en los españoles? estos son los dos es interesante hacer esa comparación la imagen de Rusia en España es la de la izquierda en azul y la imagen de España en Rusia es la de la derecha en rojo ¿qué es lo que valoran los españoles de Rusia? pues aquí se ve tecnología bueno la cultura por supuesto arriba tecnología e innovación gente educada confiable gente amable y simpática esto es interesante resaltarlo y luego entorno natural y ocio y entretenimiento no está nada mal ¿qué es lo que a su vez valoran los rusos de los españoles en la columna de la derecha? pues como vemos casi todo lo cual está muy bien porque todo son puntuaciones muy altas pero hay una cierta simetría valoran la cultura el estilo de vida la seguridad evidentemente eso es muy importante la seguridad España es un país muy seguro como se sabe absolutamente y eso se valora no solo los rusos lo valora mucha gente gente educada y confiable y gente amable y simpática hay un cruce los dos los consideramos gente educada confiable amable y simpática lo cual no es frecuente debo decirlo porque estas cosas las hacemos con frecuencia y no ocurre entorno natural ocio y entretenimiento también en eso nos cruzamos y finalmente calidad de productos y calidad de servicios termino con algunos con algunos comentarios bueno en el fondo lo que yo pretendía más que nada era abrir abrir un tema y poner algunos temas encima de la mesa yo leí hace tiempo no sé quién lo dijo pero en fin lo habrán dicho mucha gente se dice que Rusia es demasiado grande para Europa y es verdad Rusia es demasiado grande ni puede observarla ni puede ignorarla por lo tanto hay que buscar un entendimiento Rusia es enorme en muchos sentidos larga historia por lo tanto tiene que tener un entendimiento Rusia por lo demás ha recuperado su papel de gran potencia mundial no sé cuánto tiempo lo podrá mantener Rusia tiene un PIB probablemente en el 2016 que será algo inferior al de España esto no se sabe pero es importante el PIB de Rusia en el 2016 puede que sea o el de Rusia ha caído el de España ha subido y puede que sea casi igual pero son 144 millones o 140 y tantos millones de habitantes y en España son 40 y tantos millones por lo tanto la diferencia es una diferencia importante Rusia tiene unos gastos de defensa que son aproximadamente el 30% de lo que gasta en defensa la Unión Europea de 28 no todo cuidado quiero decir que en ese sentido le saca una enorme rentabilidad a sus recursos Rusia le saca una enorme rentabilidad pero cuánto tiempo podrá mantener esto pues no lo sabemos tiene una demografía muy negativa como sabemos y una economía muy dependiente de la energía un petroestado digámoslo sin ningún elemento negativo pero lo es y las reservas se están agotando yo creo que en ese sentido antes lo comentábamos en la mesa redonda que hemos tenido con el presidente con el primer ministro lo hemos hablado necesita diversificar y modernizar su economía yo creo que es urgente necesita una economía mucho más rica mucho más variada más industrial más avanzada para ello yo creo que Rusia va a necesitar la Unión Europea y que necesita por lo tanto en el marco del partenariado la aportación que puede realizar Rusia por su cultura una de las grandes culturas europeas y por su traducción cristiana es Europa no se puede entender a Europa sin Rusia no se puede entender a Rusia sin Europa Rusia que creo que puede adaptarse a Europa y una metáfora con la cual prácticamente termino nuestras mutuas anchuras de vida férrea nos impedían cruzar las fronteras hacia Europa otra de las cosas raras en las que nos parecemos es en que los dos teníamos anchuras de línea férrea distintas de las europeas y no enganchábamos ni España enganchaba con las líneas férreas europeas ni Rusia también pues bien los españoles hemos conseguido adaptar el ancho ibérico al estándar europeo sin cambiarlo como sabemos lo han demostrado nuestros ingenieros en la estación Cuskaya de Moscú inaugurando la línea férrea la línea férrea de alta velocidad Moscú-Berlín el pasado 17 de diciembre cual es una especie de metáfora del futuro posible de nuestras relaciones diplomáticas con Europa engancharse adaptarse en el fondo adaptarse sin necesidad de cambiarla yo creo que en esta tarea Rusia puede contar sin duda alguna con la colaboración de España con la colaboración de su política exterior de sus empresas y de su sociedad que como decía y acreditaba yo creo que mira Rusia con simpatía y termino señalando que para unos y para otros creo que las fronteras de Europa pasan por fuera de nuestros países no por dentro dividiéndonos al menos eso es lo que yo creo claramente sin ninguna duda en relación con España y creo que también en el caso de Rusia y con esto termino muchas gracias muchas gracias a todos no he terminado se me olvidaba el minuto el comercial un minuto de publicidad se me olvidaba el minuto de publicidad el Real Instituto Tolcano para que como hay gente joven sepa que es que es un think tank sobre España en la sociedad internacional como hay en todos los países como es Chatham House o Woodrow Wilson Center o el CSIS o el Carnegie es una fundación privada pero presidida por su majestad el rey Felipe VI más del 85% de la financiación es privada por lo tanto no dependemos del Estado para la financiación sin embargo toda nuestra producción es pública más del 95% que está en la página web que es una página que se puede ver en castellano y en buena parte también en inglés estamos especializados en la Unión Europea en América Latina y en terrorismo internacional aunque ocupamos muchos otros temas crecientemente como digo somos bilingües hemos publicado según el ranking que anualmente elabora McGahn dos de los tres mejores informes del mundo en el año 2013 los hicimos nosotros dos de los tres mejores informes del mundo estoy muy orgulloso y según la Academia China de Ciencias Sociales que hizo un ranking muy riguroso éramos el 34 think tank del mundo por lo tanto de los más importantes del mundo bueno todos estos rankings como yo soy sociólogo y los hago pues sé que hay que pedirlos tomarlos con cierta tranquilidad porque no te los puedes creer del todo pero no está mal y si sales ahí es que estás en ese nivel y ahí figura la página web y yo invito a todos los jóvenes a que visitéis la página web hay documentación extensísima sobre múltiples cosas sobre múltiples cosas disfrutar jugando con ella y encontrando artículos análisis documentos índices encuestas etcétera que pueden ser de interés para vuestro trabajo y para vuestras investigaciones y con esto ahora sí que termino de veras muchas gracias estimada don Emilio Espinosa muchísimas gracias sobre todo por la parte final pero ha sido un informe muy profundo y las conclusiones y lo que opina usted me ha impresionado mucho y yo creo que también ha impresionado también al público que tenemos aquí y yo creo que su informe nos hace pensar en muchas cosas yo por ejemplo he pensado la primera vez que es una pena que España y Rusia no han llegado a ser vecinos allá por detrás de Alaska pues han tenido la oportunidad y creo que si Rusia y España hubieran sido vecinos en el continente americano la historia habría sido completamente distinta pero eso es una cosa que no podremos ver y esta imagen de Rusia de una guapa con cabello rubio pensando en España en la bandera española pero aquí hay más que las rubias pensando en España hay otra gente que también piensa en España tenemos una percepción muy buena de este país y voy a arriesgarme antes de empezar la discusión creo que España en Rusia mucha gente la desconoce porque si se sabe del sol de la cultura de Cervantes de las playas eso es una cosa maravillosa y lo sabemos todos pero yo creo que en Rusia no conocen muy bien a España como país de ciencia tecnología innovaciones y eso es lo que queremos promover en particular en nuestra academia para incentivar a los jóvenes a los estudiantes a los profesores a conocer mejor a España como un país de tecnología avanzada de innovaciones un país que mira al futuro en cuanto a la imagen de Rusia en España pues ya me he reconciliado con ella hay un libro que se titula Moscú-Petoshki el autor de este libro Vintage Curafeif después de haber tomado algo de alcohol se puso a pensar si nos quiere la gente más allá y pues si nos quieren porque no nos conocen pero la estadística del turismo muestra que ya nos conocen espero que eso les ha ayudado a amarnos un poco más y espero que la gente española enterrándose más y más de Rusia quiera más y más a los rusos pero he visto muchos hechos interesantes porque pensé que gastamos mucho en la defensa pero eso es solo un 30% de lo que gasta la Unión Europea es decir tenemos mucha cosa en que pensar y antes de darle la palabra a los diplomáticos quienes van a desmentir la mayor parte de lo que he dicho pero siempre reacciono a nuestros colegas españoles quienes citan las palabras de nuestro presidente quien dijo que la caída de la Unión Soviética fue una cadastro geopolítica de mayor la mayoría de los casos lo ven desde el punto de vista negativo y voy a decirlo como el ciudadano de Rusia y de la ex Unión Soviética espero que me entiendan y que me perdonan si en el año 91 se descomposieran en 50 partes los Estados Unidos de América no lo veo como una cadastro geopolítica pero como en el año 91 fue destruido mi país cuyo ciudadano fui y fue una tragedia personal tanto de mi familia como de todo el mundo presente aquí aunque aquí tenemos también la gente joven pues permítanos por lo menos verlo así porque es un hecho de nuestra propia historia hemos escuchado un informe muy interesante pero no ha mencionado usted que en el año 77 en el momento de establecimiento de relaciones diplomáticas en la embajada de Rusia en España no estaba no estaba señor no estaba señor no estaba señor Alexey Yurievich Mishkov según mi información empezó a trabajar en España en el año 81 fue su primer comisión de servicio desde el año 80 así así que le doy la palabra a usted al viceministro de asuntos exteriores de la federación de Rusia quien empezó en España y contribuyó considerablemente a las relaciones entre Rusia y España estimadas damas y caballeros me es muy complicado pronunciarme después de quienes acaban de pronunciarse quienes estaban en los orígenes de las relaciones entre Rusia y España ya que no puedo hablar de los 40 años llevo solamente 36 años relacionados de tal o cual manera con las relaciones entre Rusia y España y yo hablo desde la posición de una generación más joven pues tengo que alabarme si no me alabo no me alaba nadie y se trata de un periodo único de este periodo de 40 años de desarrollo de las relaciones entre nuestros dos países me refiero tanto a las relaciones políticas como a las económicas si es verdad que últimamente hablando de la parte política hemos tenido cierta ralentización del desarrollo de dichas relaciones pero no se debe a las sanciones ni a otra cosa es que nosotros sabemos perfectamente que hemos tenido un periodo complicado de transición de creación del nuevo gobierno español y creo que ahora ya que en España han alcanzado un consenso político y tenemos la situación estable podremos seguir desarrollando nuestros contactos políticos y quiero recordarles a todos que después del año 2014 precisamente España fue el primer país con el que nosotros celebramos una sesión a gran escala de la comisión intergubernamental y las relaciones se desarrollan de manera muy dinámica hoy hemos mencionado ya que el tren de Moscú a Berlín es un tren español y realmente el sistema de cambio de ancho de vía un sistema único inventado por los especialistas españoles es un sistema que se utiliza de manera activa aquí en Rusia he tenido por cierto la ocasión de viajar a bordo del tren que también es un producto talgo desarrollamos activamente nuestros contactos en la esfera energética como Novatec y otros las inversiones en la economía española han superado 3.000 millones de dólares las inversiones españolas en Rusia lamentablemente son menores pero esto nos permite avanzar aunque ha habido una disminución importante de nuestro intercambio comercial que tampoco se debe solo a las sanciones o contra sanciones ha habido una cierta devaluación del rublo y también se ha reducido el precio del petróleo y hay que ver en este caso no solo los números absolutos sino también los volúmenes físicos estoy seguro de que los volúmenes reales de producto que se intercambia entre los dos países no se ha reducido tan activamente han seguido desarrollándose los contactos en el ámbito de la cultura tanto los años duales de las lenguas que se han celebrado y también el año dual de turismo que se está celebrando actualmente es una línea muy importante porque España son los destinos más preferidos los rusos en cuanto al turismo por eso el futuro de nuestras relaciones efectivamente responde a como se ha dicho tanto en nuestro concepto español en el concepto ruso en el concepto español de la política exterior es la asociación estratégica hemos de avanzar y ha habido también casos que se ha mencionado hoy de que ha habido intento de presionar a España para impedir la entrada de los buques de guerra rusos en puertos españoles pero los que están haciendo ello son colaboradores del Estado Islámico que apoyan el terrorismo en el mundo porque el grupo naval ruso que se dirigía a Siria iba a combatir el terrorismo internacional por eso aquellos que han presionado a España asumen la responsabilidad total por sus hechos y lo hemos dicho directamente a nuestros interlocutores y socios también en la Unión Europea hemos pedido explicaciones no tenía que ver con el caso español porque España no ha rechazado el permiso de la entrada de nuestros buques en sus puertos pero esos hechos hay que tenerlos en cuenta y apreciamos altamente ese enfoque sopesado y constructivo de España hacia esas cuestiones porque España sabe realmente lo que es el terrorismo en su propia experiencia hemos sido testigos del desenfreno del terrorismo en la España en los años 70 o 80 y lo que la transición española a la peristruca rusa son afines y bastante consonantes en Rusia no hay una opinión unívoca al respecto algunos especialistas dicen que las bases o las condiciones económicas de estos procesos han sido diferentes pero lo único que puedo afirmar es que si vemos la parte político social cultural muchos de estos procesos Rusia prácticamente ha repetido después de España con una con retraso de unos 7 u 8 años por eso muchas cuestiones de muchos colegas presentes trabajaron en España en aquel momento luego en el periodo de la peristruca podían prever los pasos a dar y lamentablemente también los errores que se cometían y un gran mérito en ello de la dirigencia española y más que nada del rey Juan Carlos y del pueblo español es que después de la intentona de golpe del 23 de febrero del 81 el pueblo español se cohesionó en nuestro país la Unión Soviética de aquel entonces después del Puch del 91 pues se disolvieron muchas fuerzas y se disolvió el país pero este ha sido nuestro destino pero hay que aprender con la historia de otros países y desde ese punto de vista tenemos bastantes cosas que aprender con nuestros colegas españoles y estoy seguro de que nuestros colegas españoles tienen cosas que aprender de nosotros efectivamente el momento de hoy no es sencillo ni fácil es cierto que las sanciones actúan el intercambio comercial de Rusia con la Unión Europea en los últimos dos años se ha reducido a la mitad prácticamente de 437 mil millones de dólares a 237 mil millones de dólares en 2015 quien ha sufrido más quien ha salido más afectado yo creo que se han perjudicado más nuestros colegas europeos en el sentido de que no se trata el dinero sino en el sentido de perder empleos puestos de trabajo porque tanto debido a las sanciones occidentales contra Rusia y lamentablemente debido a las medidas de respuesta que hemos tenido que aplicar fue precisamente que en Europa han perdido bastantes empleos y esto es mucho más importante que los números financieros al desnudo según un instituto de Austria que ha valorado una pérdida de 400 mil empleos yo creo que en realidad muchos más porque con la experiencia del trabajo que se ha hecho en España y el golpe que han sufrido las empresas españolas con la pérdida del mercado ruso no me refiero tampoco a Alemania los números son más altos creo que es lo que hay que hacer yo opino que estamos en la etapa justamente cuando hay que darse cuenta de que iríamos a ninguna parte si seguimos con esa lógica que nos tratan de imponer hoy en día me acuerdo que cuando yo trabajé en España un español de a pie se acercó en los años 80 hablando de la simpatía entre los dos pueblos me comentó los españoles queremos a los rusos y me ha dicho me dijo no ha sido fácil para mí ese amor hacia los rusos porque la primera vez que el equipo de fútbol ruso a principios de los 60 vino a Santiago Bernabéu y fuimos con los chicos a ver el partido y estábamos esperando esa cola de diablo que debía aparecer en los futbolistas rusos y nos importaba más que los goles que podía meter y entonces cuando ayer escuché algunas preguntas de algunos senadores norteamericanos que se lo formulaban al señor Tillerson también quería yo mirar si me estaba creciendo esa colita de diablo o no o sea si seguimos esta lógica no vamos a ninguna parte tenemos que alejarnos de ello y es que entre Rusia y España tenemos esa oportunidad de trabajar justamente en una agenda positiva y trabajar también tanto en la palestra internacional por cierto hemos colaborado muy bien cuando España fue miembro no permanente del consejo de seguridad de Naciones Unidas y es que sí que podemos cooperar en muchos temas y volviendo a lo que ya he dicho las enseñanzas de la historia conocemos perfectamente el tema de los niños la guerra y como los niños españoles fueron adoptados aquí en la Unión Soviética y se estructuró un sistema de formación y educación para que podían volver indolorosamente a su patria y ahora estamos viendo que cientos de miles de niños no acompañados en Europa se han disuelto y es un gran problema y nadie sabemos dónde están esos niños esos menores cómo viven esto es una parte y la otra parte es que no todos aquellos que huyen a Europa actualmente no serán emigrados de toda la vida entre ellos hay gente que les gustaría volver a sus casas cuando tengan una vida segura en sus países pero para ello debe haber un sistema especial para sus niños para que se les prepare para ese regreso a sus casas tanto desde el punto de vista de la educación etcétera hay algunos que quieren asimilarse otros que no y que quieren volver a sus patrias y esta experiencia de trabajo con los niños de la guerra españoles también está muy requerido también en Europa en la Europa de hoy entiendo que hay que terminar ya no no porque por eso creo que hoy en día es un buen pretexto y un buen motivo cuando hablamos del cuadragésimo aniversario del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas o del 350 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales ir viendo todos estos temas en conjunto íntegramente y también tener en cuenta las relaciones de Rusia con la Unión Europea el señor Espinosa ha hablado de que en España entusiastas que España es entusiasta de la Unión Europea pero Rusia tampoco es adversaria de la Unión Europea queremos que la Unión Europea sea fuerte y que hable como una sola voz porque cuando tienes un socio amorfo no sabes qué esperar de él mañana no sabes si es capaz de tomar de forma autónoma las decisiones que pueden afectar los intereses de la propia Unión como también de sus entrelocutores tampoco podemos invertir cientos de millones de dólares para preparar el proyecto del torrente del sur en Barcelona y en Madrid hay otras personas sentadas que están viendo una obra de teatro de Chekhov uno de los libros más vendidos en España este último año ha sido Las confesiones de Tolstoy un pequeño librito editado en la editorial Grijalvo y también este año se ha reeditado toda la obra completa de Pushkin yo recuerdo que mi primer encuentro con la música clásica fue con nueve años en el teatro real con mis padres escuché el primer concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky y luego escuché el segundo de Rachmaninov si empiezas por ahí quedas adicto a la música rusa a la música y al ballet rusos lo que quiero decir es que somos muy sensibles a la cultura rusa en España pero creo que también en Rusia se es muy sensible a la cultura española y ello es porque nuestras culturas son universales no todos los países del mundo pueden decir que tienen una cultura universal Bélgica que es un país muy respetable no la tiene Suecia tampoco la tiene Alemania tiene una música universal tiene una filosofía universal Francia y Gran Bretaña tienen una literatura universal Rusia tiene una literatura universal tiene una música universal y es además una potencia en las artes escénicas entonces yo creo que esto es algo que tenemos que valorar tenéis que empezar a valorar más el elemento cultural como una como un instrumento fundamental de las relaciones internacionales y de la política exterior de un país frente al hard power que siempre nos dicen que es el que verdaderamente importa además de emplear a 30 millones de seres en el mundo y de constituir una parte importante del producto interior bruto la cultura lleva a la cohesión social es a través de los productos culturales que conocemos al otro que apreciamos sus diferencias y sus idiosincrasias que nos podemos poner en su sensibilidad y en su piel también por lo tanto hay un elemento de cohesión social en la proyección cultural y por lo tanto de estabilidad porque la cohesión social lleva a la estabilidad social y a la estabilidad política a mí no me interesa tanto proyectar la cultura española en Rusia como proyectar la cultura en español somos 500 millones de habitantes que hablan español de esos 500 millones hay 55 que están en los Estados Unidos creo que Rusia está redescubriendo el continente iberoamericano el subcontinente iberoamericano ha tenido siempre una relación privilegiada con Cuba pero realmente ahora el presidente Putin ha hecho dos giras a Iberoamérica muy importantes yo creo que ahora se está poniendo de relieve lo esencial que es estrechar lazos con ese mundo hispano que va desde el río grande hasta la tierra de fuego daros cuenta que en el mundo actual en el planeta si vosotros miráis el mapa del mundo ahora mismo y vais desde el sudeste asiático y veis las disputas territoriales que hay entre China Vietnam Corea por las islas aquellas y seguís por Asia Central y seguís por Oriente Medio y vais hasta el Levante hasta Palestina Israel os dais cuenta que el mundo es un polvorín que realmente hay muchísimo conflicto pero si miráis a Iberoamérica lo primero que destacáis lo primero que entendéis es que no hay armas nucleares porque hay un tratado que establece la libertad de armas nucleares hay unidad lingüística prácticamente se habla español en todo el subcontinente salvo en Brasil y en las Antillas hay unidad religiosa no hay cismas de chiitas sunitas drusos etcétera hay unidad religiosa con un poco de evangelismo finalmente todas las disputas territoriales que había en Iberoamérica importantes se han resuelto por la vía diplomática también el canal de Beagle la última guerra que hubo en Iberoamérica fue entre entre Perú y Ecuador ya hace más de 15 años entonces ahí también me interesa subrayar que hay una cultura de paz que es un terreno muy prometedor para Rusia y que nosotros si somos alguien en el mundo porque somos una potencia media los españoles es en gran parte por tener a Iberoamérica detrás y por esa unidad lingüística que tenemos con el continente iberoamericano y esa es parte de nuestra cultura y esa es parte de la imagen país Rusia tiene que hacer su imagen país la está haciendo tiene suficientes elementos positivos para hacerla y la está proyectando bien en el mundo y la moraleja de esta historia al final del día cuando ya todo se ha dicho es que si tú no te haces tu imagen país otros te la van a hacer por lo tanto yo animo a seguir adelante proyectando vuestra imagen país proyectando vuestra cultura que es un patrimonio no solo vuestro sino de la humanidad entera muchísimas gracias Muchísimas gracias señor consejero quiero agradecerle el apoyo de los proyectos que implementamos en el ámbito educacional y por las relaciones que tenemos entre nosotros así mismo quiero agradecerle a nuestro colega con quien interactamos mucho con el señor agregado de educación señor Villanueva pero ahora me gustaría hablar de la educación y darle la palabra al catedrático de nuestra academia vice ministro de educación de la federación de Rusia señor Beniamín Caganoff él es responsable por la cooperación internacional y es el promotor de nuestra institución en las relaciones con las universidades españolas y francesas fue el iniciador de la creación del centro de cooperación con las universidades francesas y esperamos que esta práctica la ampliaremos en adelante y le quiero pedir al señor Beniamín a apoyarnos a todos nosotros para avanzar en el reconocimiento mutuo de diplomas con españoles porque ya tenemos un acuerdo de estos con franceses y con España todavía no muchas gracias por sus muy buenas palabras tengo muchas razones para considerarme un amigo de España y para decirlo lo más simple Alexei es mi amigo él es amigo de España así que a través de Alexei si somos amigos con España directamente pero quiero decir que en un periodo de tiempo bastante corto que llevo trabajando en el ministerio con España y tuve unas impresiones muy fuertes yo creo que todos ustedes saben pero probablemente algunos se han olvidado que en la estructura del ministerio hay una llamada intercasa en la provincia de Iván y si si alguno si alguien de ustedes todavía no ha visitado esta casa les recomiendo visitarla es una casa donde estudian 350 niños anualmente son niños de familias complicadas pero niños dotados de distintos talentos y este esta casa apareció en el año 1937 cuando en España hubo una situación complicada Rusia le ofreció su mano de apoyo allá vivieron estudiaron durante un periodo de tiempo largo los hijos de los comunistas españoles quienes después siguieron su enseñanza en las universidades de nuestro país y pusieron la base para nuestra amistad allá tiene un museo hasta hoy día que cuenta sobre aquella época y es un museo muy conmocionante que nos cuenta sobre una historia que tuvo lugar antes de esos 40 años de los que estamos hablando también soy responsable por la protección de niños la adopción la formación de gente discapacitada etc y tuve la suerte de representar por la orden del gobierno el gobierno en la firma del acuerdo de adopción internacional con españoles y fue una impresión especial muy emocionante en julio de 2015 en aquel entonces todo el mundo decía que estamos a su lado pero en voz baja y a nivel político mostraban una disconformidad con la política que llevaba Rusia debido a los acontecimientos que conocen todos y cuando firmamos este convenio tres ministros de diversos ramos se entrevistaron con nosotros así apoyando públicamente a Rusia y declarando a nivel político su disposición a seguir con el diálogo y quiero agradecer a la parte española a los representantes de la embajada española porque hemos reducido bastante las adopciones internacionales pero porque no hay tanta necesidad pero España sigue siendo un socio muy de buena fe en cooperación con Rusia en este ámbito en cuanto a nuestra cooperación educativa y científico tecnológica podría aumentar y ser más seria sin duda que sí que nos impide aumentarlo prácticamente nada porque ambos lados tenemos intereses recíprocos y conjuntos en este ámbito para que la formación sea competitiva y para que las investigaciones se realicen en toda la gama para que la educación sea más cualitativa y más interesante tenemos tenemos que destacar que contamos con logros por las dos partes y aunque hemos aumentado la calidad de la enseñanza superior tenemos que mejorar todavía las universidades españolas tienen más experiencia en ello pero en cuanto a la formación a nivel de la secundaria tenemos el mayor avance en Europa en los últimos años lo dicen las estadísticas internacionales y por etapas vamos a abarcar todas las esferas educativas y sin duda alguna nuestros colegas del ministerio de educación español podrían cooperar con nosotros y el reset que se está observando en todos los países tiene que ver con la educación especialmente aquellos países que tienen una educación más estable porque es más difícil cambiarla pero estamos atravesando ese proceso y podemos compartir nuestras experiencias al respecto en cuanto al convenio de la revalidación o el reconocimiento de diplomas entre los dos países hemos hablado con la embajada una vez más esa cuestión y creemos que es posible solo depende de procedimientos burocráticos que tienen que ver con la tramitación de documentos en los respectivos gobiernos de nuestros países podría darnos para abril de este año para que se firme en el salón de educación internacional de Moscú que tendrá su cuarta edición este año y será muy sustancial para nuestros países y será muy ilustrativo porque también se celebrará bajo el auspicio de la UNESCO un foro ministerial con todos los países que participan en la UNESCO de nuestro lado no hay ningún impedimento en este sentido y eso podría permitirnos proseguir el desarrollo de la cooperación también en la movilidad quizás Dimitri lo diga mejor con respecto a los chicos que los chicos rusos que estudian en universidades españolas sé que en Rusia no tenemos muchos estudiantes españoles son varias decenas pero esperamos que sean más y además puede ser una novedad para nuestros colegas españoles en los últimos dos años hemos nos hemos convertido en líderes en el incremento de estudiantes internacionales o extranjeros del octavo lugar hemos subido al sexto y estaremos compitiendo con otros países y cooperando con ustedes también podríamos aumentar estos indicadores y espero que en los próximos cinco años podríamos duplicar el número de estudiantes de otros países que actualmente ya están sumando más de 200.000 estudiantes por cierto en la Unión Soviética había 129.000 estudiantes en los mejores años aunque tenía otra estructura de la formación para seguir aumentando esa presencia internacional necesitamos programas conjuntos ruso españoles ruso franceses y en este sentido tenemos una gran potencialidad para mejorar la cooperación hemos acordado también que estaremos preparando un grupo de trabajo de los dos ministerios de educación de nuestros países y seguiremos estructurando la cooperación en diversos ámbitos incluido también este hemos analizado también la posibilidad de crear un centro federal de recursos para la cooperación educativa entre Rusia y España por cierto hay un centro similar exitoso que está funcionando entre Rusia y Francia por cierto en esa institución en la academia del señor Bartschitz muchas gracias es muy buena experiencia y por cierto con el apoyo de ustedes más de 200 universidades rusas están incorporadas en esa cooperación con las universidades francesas la dinámica de la interacción con España es bastante alta pero podría mejorar y esperamos que en este centro este centro podría aportar su granito de arena a coordinar esta colaboración para mejorar la movilidad de profesores y estudiantes y que podría trabajar para los intereses de los dos países en cuanto al turismo yo creo que los altos parámetros del PIB español es también un poco la contribución de los turistas rusos desde más de un millón y lo bueno es esta aportación lo malo es que haya solo 70.000 españoles que nos visiten en Rusia es inconmensurablemente poco para las posibilidades del turismo en Rusia estamos explicando las potencialidades y la infraestructura por cierto en los últimos dos o tres años ha mejorado mucho en diversos ámbitos y podría haber turismo educativo junto con Rosso Trudnich estuvo cuando podríamos seleccionar o invitar a chicos de diversas edades según los programas concretos que estamos elaborando y desarrollando con la Agencia Federal de Educación y que Rosso Trudnich esto podría coadyuvar también en este sentido yo creo que hay temas que no comentamos a menudo y nos parecen un poco distantes pero no son tan lejanos como por ejemplo el calentamiento global y todo lo que tiene que ver con el Ártico a menudo me parece que no nos dedicamos a lo correcto y tenemos que aunar nuestros esfuerzos y ir pensando cómo estaría el mundo incluidos nuestros países dentro de 10 o 15 países porque es un gran problema científico y tecnológico y es un buen motivo para que interactúe con ello y en primer término no hay duda alguna viendo la política exterior rusa porque Rusia se orienta tanto en Europa como en Asia y eso es plenamente entendible partiendo la situación geográfica y de otros factores por eso estamos interesados en trabajar con la Unión Europea con los países europeos con China y con otros países asiáticos eso es lo primero segundo por cierto no hay tiempo muchas gracias al señor la moda espinosa por su por su ponencia aunque algunas tesis no las aceptaría porque cuando dijo que el nivel de relaciones es el más bajo desde después de la guerra fría con Europa yo diría que no tanto puedo terminar yo y luego invitaríamos a si si claro claro para que lo escuche no bien por eso en cuanto a las interrelaciones es justamente el caso de que darán la palabra a los parlamentarios rusos eso es lo que quería comentar si hablamos de las interrelaciones no hay más bien tensiones con los dirigentes de la Unión Europea con las decisiones de Bruselas no agradan solo en Rusia sino también en muchos países europeos estamos viendo cierto descontento también en España hay personas que se muestran descontentes por el establishment general de la Unión en cuanto a las relaciones horizontales estas relaciones siguen pese a las sanciones aunque no es fácil para las empresas europeas y yo como tengo relaciones estrechas con las empresas rusas ninguna empresa francesa se ha marchado de Rusia incluso después de las sanciones me refiero a los industriales más que nada los que han invertido en el sector real de la economía sé que hay una cooperación importante a nivel de industria con España en una planta de toliati tecnologías de la información empezamos cooperación en los satélites de comunicaciones tecnologías espaciales las relaciones de cultura hay una total apertura yo voy a menudo a España y me comunico y trato a personas parlamentarias en las provincias con empresarios con personas de a pie y la disposición amistosa amigable del pueblo llano es muy notable eso tiene que ver con nuestra historia incluso en el periodo soviético incluso en la Rusia zarista España era vista como algo muy noble algo muy valeroso con la bella historia la bella cultura y hay otro factor también se ha dicho aquí sobre el mundo español o hispánico que hay un cierto mundo hispánico que ustedes tratan de conservar esa relaciones culturales y tradiciones religiosas y un mundo ruso que también queremos proteger con las tradiciones y las relaciones culturales y religiosas eso es crea cierta afinidad entre nosotros es cierto que conocemos poco a España como país que no es solo un destino turístico donde nuestros conciudadanos quieren ir de vacaciones pero conocemos poco a España como país donde hay un desarrollo rápido de altas tecnologías punta con grandes posibilidades de innovación he conocido los centros científicos tecnológicos que se han creado en las universidades de barcelona de madrid y en este caso me parece hay un campo muy interesante de cooperación no solo en el ámbito de universidades sino también en lo que se refiere a la interacción para la introducción de innovaciones en el sector real de economía aquí en Rusia tenemos muchas innovaciones España también tiene unas innovaciones muy importantes desarrollos muy importantes eso es el ámbito que podemos trabajar juntos y lo último que me gustaría mencionar desde el punto de vista práctico el turismo se ha reducido un poco y se debe tanto a las sanciones como a las razones que no tienen nada que ver con las razones que no son las razones internas rusas entre razones económicas pero también hay otra razón importante que frena considerablemente nuestra cooperación en este ámbito me refiero a una comunicación aérea muy mala ahora tenemos planes de desarrollar este ámbito tenemos que desarrollarlo más porque hoy Iberia vuela muy poco a Rusia Moscú San Petriburgo solamente pero el país es un país enorme si hablamos de un turismo externo y un turismo interno se trata de Nueva Sibir de Altai de unos territorios enormes con una naturaleza fascinante con las zonas turísticas de recreación con los complejos integrales hace poco volví de España y tenía a mi lado una mujer que iba para Nueva Sibir tenía que primero bajarse en Moscú después hacer una escala y volar hacia Nueva Sibir yo creo que la comunicación por aire y aquí solo empezamos nuestra cooperación tenemos que desarrollarla más y terminando quiero decir lo que Rusia es una gran potencia pues creo que si nosotros somos capaces de organizar las elecciones en Estados Unidos si somos una gran potencia y históricamente hemos sido una gran potencia seguimos siendo una gran potencia y seremos una gran potencia superando todas las complicaciones económicas cooperando con Europa y en particular con España gracias muchas gracias Elena y prácticamente en el curso de la pronunciación de la diputada rusa llegó el dueño del sillón es el presidente de la asamblea parlamentaria del consejo de Europa señor Pedro Agramun señor presidente es muy grato verle aquí y le voy a ser muy honesto nosotros nos preocupaba mucho el que no estaba usted con nosotros porque pensábamos que usted iba a unirse a nosotros antes pero entendíamos perfectamente que usted estaba reunido en la duma estatal en nuestro parlamento y yo iba viendo como presentaban su visita a Rusia y siempre decía sobre su participación en el foro de Gaidar así por lo lo decían las agencias de información rusas y la pregunta más importante es si los diputados del parlamento ruso tendrán derecho de hablar ante la academia presidencial en Rusia y la asamblea parlamentaria en Europa usted tiene la palabra por favor en primer lugar bueno queridos amigos señor Ivanov Barchis Meskov Emilio Lamo de Espinosa García Valdecasas Ignacio primero disculparme por haber llegado un poco tarde la remota situación de Moscovia respecto de nuestros dominios aleja también los recíprocos intereses de ambas monarquías el poder de esta potencia y los influjos que va extendiendo sobre todas las negociaciones y los sucesos de Europa hacen más apetecible cada día su amistad yo no quiero que las relaciones entre España y Rusia rotas durante los 40 años que presidieron la llegada de la democracia de mi país sigan instaladas en el letargo como ocurre con el resto de estados miembros de la Unión Europea que es lo que nos ha traído hasta aquí hace 3 años estalló una crisis en Ucrania que supuso la pérdida de parte de su territorio y la inestabilidad en el este del país como presidente de la asamblea parlamentaria del consejo de Europa siempre he defendido la inviolabilidad la integridad territorial de todos nuestros estados miembros como principio elemental del derecho internacional pero una cosa es denunciar las violaciones territoriales y otra cosa es como algunos sectores defienden volver a una segunda guerra fría con ausencia de diálogo viviendo de espaldas e ir aplicando sanciones el consejo de Europa reúne hoy bajo el mismo techo y una sola bandera a 47 naciones europeas incluyendo a España y a Rusia y nuestro objetivo es defender los valores que nos unen a través de normas internacionales jurídicamente vinculantes en materia de democracia estado de derechos y derechos humanos y no aceptamos la doble moral todos los estados miembros todos tenemos que cumplir con el mismo marco legal por ello al igual que soy un firme defensor de las fronteras de cualquier estado también lo soy de la soberanía de cada país para decidir sobre su futuro y me opongo a cualquier tipo de imposición desde fuera lo he dicho en muchas ocasiones tan europeos son Vladivostok como Ankara Reyjavik o mi ciudad Valencia las cuatro ciudades se caracterizan por acoger a unas sociedades que comparten los valores comunes y un patrimonio histórico-cultural además de unos hábitos y estilos de vida que son muy similares nuestra asamblea del Consejo de Europa es la verdadera realización del hogar europeo común o la Europa sin líneas divisorias no es bueno que un país se sienta ninguneado despreciado o humillado que unos países se sientan incómodos en sus relaciones con la mayoría de sus vecinos el objetivo del Consejo de Europa es promover la paz y la cooperación internacional y la diplomacia parlamentaria es nuestra principal herramienta para el diálogo la asamblea es una plataforma para los contactos entre parlamentarios y una herramienta para involucrarlos en productos conjuntos yo mismo hice amistad con varios parlamentarios rusos como miembro de la asamblea donde trabajábamos conjuntamente en diferentes cuestiones en diferentes informes la situación actual ha ralentizado un diálogo entre cientos de inocentes en nuestros países de origen yo he reiterado en numerosas ocasiones que preside una asamblea que agrupa a 47 estados miembros y que la sola ausencia de uno de ellos deja coja la idea de poder representar a todo el continente hay algún problema con la traducción se puede continuar es que están hablando a la vez dos uno de suyo y otro de alguien escribí un report sobre la transición entre la soviética y la rusia y así me conocí Mr. Gaidar y así me estoy muy emocionado porque veo que ha cambiado de una manera muy agradable así que estoy en amor con la luna russa que es muy común para los portugueses porque somos también un poco melancolos I spoke here today about Russia in connection with its role in the G20 and in the BRICS the group of countries that are complementing what is happening in the North Atlantic and so this is again a role that I think is very important how Russia projects itself internationally and I mentioned in particular Africa because I was in Africa and I continue working on Africa and Russia has a little bit forgot about the fact that at some point it was very active in African issues not in the same way that I was at the time but that doesn't matter now it seems that Russia gets more concerned just about its neighborhood and I am sorry for that So what about European Union what problems and what positive trends now actually in future after Brexit we are in a very difficult situation because the United Kingdom is essential for the North Atlantic security community as I mentioned here and it's going to be difficult in the next few years but I believe that the project of the European Union will survive I said that in a number of occasions I have said that countries are different they have a different idea of 47 members and not of 46 and I so I want to the Assemblea that I have still have 47 members and so I have recalced today there are who prefer between Russia and Europe a congelation of the relations of the limit if the relations are going to be a crisis against another country or to want to want to make a division of good and bad but also in the same way that our environment is on a infinite of colors in the relations between countries the duality black or black no exists as well as the complementarity to make the reforms step by step face face and then any country can do face to them alone the cooperation is a imperative of the time modern because despite the disagreements that we have compartimos the same values and perseguimos the same objectives my goal as president of the Assemble is to of 47 countries to create sinergies between all the members so that in conjunto we can respond to the challenges that we have faced I have talked about the terror also the the migrations the migrations the refugees that have profound also the populism that are emerging to right and right in many countries in the north and south of Europe it needs to have to 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 all this is need to the cooperation between the countries of origin and transit and require a European approach with solutions concrete and I hope that we can face it from the individual of the states this morning we said to the speaker Bolodín the president Bolodín that without Russia cannot be combat the terror and the migrations and so we have to cooperate conjuntamente we need a new architecture for a new Europa that has enough audacity and intelligence to develop new relations the world needs a Europa economic vital atractive socialmente responsable con visión estratégica respetada internacionalmente y abierta realmente a la integración una Europa desunida será un actor global nunca será un actor de relevancia mientras que en el caso contrario siempre estará en mejor posición para competir pacíficamente con otros estados esta mañana le decía al speaker Bolodín presidente de la Duma Bolodín le decía que Europa es perdón Rusia es Europa desde el principio de los siglos pero que Europa sin Rusia no es Europa esta era un poco la conclusión tenemos un problema grave en la asamblea porque Rusia está cooperando perfectamente y bueno mantiene la relación como siempre como un miembro más con otros cuerpos del consejo de Europa como pueda ser la comisión de Venecia el congreso de poderes locales y regionales la propia secretaría general el tribunal europeo de derechos humanos etcétera no así con la asamblea parlamentaria donde tenemos un un grave problema puesto que fueron retirados como ustedes conocen algunos derechos como el derecho de voto o de presencia en algunos cuerpos de la asamblea hace dos años y hace un año decidieron no presentar las credenciales y bueno en este momento no hay ningún miembro de la federación rusa en la asamblea situación que se va a reproducir casi con toda seguridad en este mes de enero donde se tendrán que aprobar las credenciales de los 47 países y es prácticamente seguro que la federación rusa tampoco presentará sus credenciales porque es muy probable que sus credenciales sean discutidas por algunos miembros y tenemos un reglamento en la asamblea muy curioso donde solamente con 30 personas de 5 países que digan que que discutan estas credenciales se abre un procedimiento y se hace un informe y bueno pues puede ser aprobado o no pero evidentemente sitúa al país en una situación conflictiva yo entiendo y así lo he transmitido perfectamente que ellos no quieran someterse a ese riesgo lo que sí que hemos acordado es que vamos a continuar nuestra relación personal de presidente a presidente pero también la relación entre los miembros de la asamblea que lo deseen y los miembros de la Duma de Rusia en diferentes foros mundiales acudiremos por ejemplo el mes de marzo yo pretendo que la comisión permanente del Consejo de Europa se va a celebrar en Madrid coincidiendo con nuestro aniversario también de integración en el Consejo de Europa y pretendo que vengan algunos miembros de la delegación a Madrid también nosotros iremos y parte de la comisión política irá a San Petersburgo para una conferencia junto con la OST y la Confederación de Estados Independientes sobre terrorismo coincidiendo con la asamblea ordinaria de la Confederación de Estados Independientes con toda una presencia importante del Consejo de Europa posteriormente pretendo estamos de acuerdo en que una delegación también de parlamentarios rusos vengan a Estrasburgo durante la sesión del mes de abril para mantener una reunión conjunta de este grupo de trabajo que se formará para esta conferencia de seguridad etcétera etcétera estamos buscando todo un abanico de posibilidades para mantener la relación aunque no hayan presentado las credenciales yo creo que eso es una es dentro de la mala noticia de que van a seguir ausentes formalmente durante el próximo año al margen de que intentemos buscar soluciones intermedias más avanzado el año también es una buena noticia el que estemos de acuerdo en mantener los vínculos en mantener el diálogo mantener la cooperación a base de encuentros y de reuniones y de presencia de ambas partes en una serie de reuniones y eventos a lo largo del año y en diferentes países europeos esto es lo que puedo bueno lo que ha sucedido esta mañana creo que respondo a la pregunta que me he realizado al principio de mi intervención ya digo yo no estoy no estoy feliz pero estoy contento porque hemos podido avanzar en esta cooperación entre ambas organizaciones le agradezco señor presidente le confieso que hemos esperado unas noticias más positivas pero parece que todo está por delante muchas gracias por su participación y gracias por haber encontrado esa posibilidad de venir aquí y hablar ante nosotros tengo entendido que ahora una reunión con el señor Mau le agradecemos su participación si tiene la posibilidad de entrevistarse con el señor rector de la academia estimados señores entiendo que nuestro ponente se está marchando pero quiero que sigamos nuestro trabajo y quiero dar la palabra al vice jefe de Rosatrun voy a hablar de pie para ahorrar tiempo trataré Dimitri Guzel de Rosatrun Buenas tardes colegas señor Lamode Spinoza ha hablado en particular sobre la cooperación con Rusia es que Rosatrun se dedica justamente a organizar nuestras relaciones para que la imagen de Rusia en España también sea conocida hace 5 años un poco más en Madrid se inauguró el centro ruso de la ciencia y la cultura que ya lleva 5 años funcionando activamente en la tierra española como el instituto Cervantes en Moscú presenta recíprocamente productos rusos en España en primer término son programas de la nueva generación cuando los jóvenes especialistas entran en la federación de Rusia visitando en los últimos años 300 personas jóvenes entre científicos periodistas deportistas empresarios que han visitado Rusia se les organizaron programas especiales no solo en Moscú y San Petersburgo sino también en diversas otras ciudades rusas para que conociesen sus entrelocutores en la futura cooperación también hay programas de viajes de escolares españoles a Rusia pero hablando un poco sobre temas de educación y la ciencia el señor Kajanov ha dicho justamente que Rusia tiene buenas posturas en el ranking internacional de la educación y la ciencia resulta que los colegios españoles o el ministerio de educación español en Valencia o en Cataluña ha recibido ciertos estándares de educación rusos para aplicarlos en algunos municipios se han inaugurado en Valencia tres escuelas polilingüísticas ruso-españolas que tienen programas docentes integrados y conjuntos de España y Rusia y que aprovechan activamente ciertos desarrollos de Rusia en matemáticas o en ciencias exactas también la experiencia de la educación preescolar rusa también se aprovechan porque los kindergarten o jardines de la infancia tienen una red muy desarrollada en Rusia no sólo con los niños que ven televisión como en Europa sino que hay diversos ámbitos que ya llevamos más de 60 años y que exportamos esas experiencias en España en más de 150 jardines de la infancia que no sólo trabajan con los niños rusos sino también con españoles y en un 70% son niños españoles que van a esos jardines de la infancia y es un buen producto exportable ruso en la enseñanza universitaria todavía no somos muy activos en el territorio español pero si hablamos del desarrollo conjunto en los países latinoamericanos nuestras cátedras están presentes en muchas universidades tenemos 20 universidades rusas que tienen convenios con universidades españolas y hay programas conjuntos y en cuanto al idioma ruso lo que se contribuye mucho a promover la cultura rusa nuestra entidad también lo promueve en España más de 5.000 personas estudian ruso en España ahora con el apoyo de Rosotrunich esto no es mucho pero la colonia rusa en España es la más joven y la más activa de todos los países de Europa y eso permite afirmar que el idioma ruso está más demandado en España también y hay muchos recursos como el Instituto Puskin Rosotrunich que estamos editando nuevos programas o libros para el aprendizaje o la enseñanza del ruso a distancia y conjuntamente estamos dispuestos a plasmar diversos programas docentes en territorio de España gracias muchas gracias Dmitry Guzelle y si la palabra final la doy al representante de la universidad que forma los diplomáticos quiero dar la palabra a Alexander Orlov director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Relaciones Exteriores muchas gracias presido una institución que es un poco similar al Instituto Elcano analizamos los problemas internacionales más importantes y en este contexto sus valoraciones y impresiones son muy interesantes para nosotros pero quiero pasar al tema español y ha sido muy interesante muy profunda y para mí perfecto para analizar el modo de cómo ustedes ven las relaciones entre España y Rusia soy uno de los veteranos de las relaciones diplomáticas con España Igor Ivanov presenta aquí y nuestro moderador respetado moderador estuvo en España cuando se restablecieron las relaciones y yo en aquel periodo estaba en Rusia en el sector primer sector del departamento europeo de la cancillería rusa que se dedicaba a todos los temas del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y lo primero que me gustaría destacar en sus palabras es que las relaciones se establecieron se establecieron no se recuperaron y no es ningún error porque se usó esa palabra en el comunicado conjunto de las relaciones diplomáticas fue la postura de la unión soviética yuri dovin encabezaba nuestra delegación fue también embajador de Rusia en España y en aquel momento dirigía el departamento europeo en la cancillería rusa y se debe a que hemos establecido las relaciones con la nueva España democrática como como separándolo de la España franquista y por parte de la unión soviética era una especie de entendimiento de que estábamos entrando en una nueva calidad de relaciones bilaterales porque establecíamos estas relaciones con la nueva España moderna y democrática a mí me ha gustado mucho en su ponencia en su presentación esa retrospectiva histórica la primera persona española que menciona usted en su ponencia 1529 19 el rey Carlos primero sabemos que las relaciones diplomáticas se establecieron cuando Juan Carlos primero estableció estas relaciones saben para lo histórico curioso en este caso y se ha hablado también de que Rusia España se han unido bastante en lo histórico y cuando estábamos redactando los borradores de discursos en aquel momento estábamos usando más o menos las mismas alegorías de su ponencia es decir de que Rusia y en este caso la Unión Soviética de España eran una especie de pilares en el este y en el oeste de la de la única del único techo europeo que usaba a menudo André Gromeco que con los representantes españoles y yo estaba traduciendo aquello a menudo y él se refería a que el techo europeo se hundía bajo el peso de tantos armamentos que estaban que estaban en territorio europeo o lo que se comentaba que Rusia y España eran una especie de barreras en el este en oeste contra la penetración de cierta cultura foránea también eso lo destacábamos en muchas ocasiones y al cabo de más de 40 años en su ponencia estamos viendo los mismos paralelos si resumimos quiero recordar también el hecho de que el primer embajador español en la Unión Soviética fue Juan Antonio Samaranch que había dejado una huella estupenda en esas relaciones bilaterales y fue muy importante que el señor Samaranch se fue elegido el presidente del Comité Olímpico Internacional justamente en Moscú en la Olimpiada de Moscú y así pudo terminar su carrera diplomática de esa forma importante es bastante emblemático y tenemos que recordarlo también quizás el último paralelo que usted no ha señalado pero también existe y es que los dos países son aquellas naciones donde vivimos en el siglo XX dos guerras civiles que han separado a la población en dos bandos sabemos que en España todavía se nota hasta ahora como también se nota en la Rusia de hoy por eso hay cierto paralelismo también en este caso porque nuestros dos países hemos vivido efectivamente cosas afines en nuestras historias esas tragedias que habíamos vivido tragedias de gran envergadura que no se cicatrizan estas heridas durante décadas o siglos es también una cierta ciencia para otros países como también para aquellas naciones que no han sufrido tanto de aquellas guerras que ahora lamentablemente tratan de dar solución a muchos problemas por la vía bélica y cuando nuestro país es pintado como un cierto ingres agresor o como alguien que amenaza a otros pueblos para el pueblo ruso para todos nosotros esto parece bastante raro porque Rusia es justamente el país que lucha por la paz por la paz que todos queremos y que entiende el trajismo la tragedia de las guerras y de sus consecuencias y lo último que quiero decir es que nuestros amigos españoles se den cuenta de ello de que Rusia no es la que se trata de pintar hoy en día Rusia es muy diferente y queremos que ese entendimiento de la otra Rusia muy diferente que está muy interesada en la paz en la cooperación en que se desarrolle la interacción cultural deportiva y todo lo demás esta Rusia es la que tiene que estar presente en la comprensión de nuestros amigos españoles y europeos gracias muchas gracias estimados colegas creo que tenemos dos opciones o sacar unas conclusiones muy 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 largas o no sacar ningunas conclusiones es más tenemos la posibilidad de inaugurar la exposición y comunicarnos en adelante allá muchas gracias por su trabajo ha sido un placer trabajar con todos ustedes gracias